Bien, hoy domingo 7 de julio de 2013 nos encontramos aquí en la granja Excivita en una faena general de nuestra comunidad San Cristóbal de Chaumarca, distrito Tapu, provincia Daniel Carrión, región Pasco Vamos a recorrer hoy día, pues, haciendo la faena de limpieza de nuestra granja Excivita Ahí tenemos todos nuestros hermanos comuneros en la faena Vamos a reconocer a todos nuestros comuneros de Chaumarca Acá tenemos a uno de nuestros hermanos comuneros de allá, de Lima Su nombre es Uldarico Pulido Uldarico Pulido, este, cuéntanos, señor Uldarico, por esta faena, ¿no? Tal vez usted allá desde Lima está viniendo acá a integrarse a la faena comunal Sí es cierto, ¿no? Porque en realidad la comunidad debe hacer su faena y hacerte ver sus cosas así como la granja Y estamos encontrando, ¿no? En completo estado de abandono Y toda esta parte llena de hierbas, de maderas, de palos, ¿no? Y de esa manera, de que nosotros deberíamos unirnos más y... Llamar a la unidad Y llamar a la unidad a todos nuestros hermanos comuneros Tanto de Lima, Pasco Tanto de Lima, de Pasco Tal vez algún saludos para nuestros hermanos de allá de Lima Bueno, saludos a mis hermanos, Juan, Mercedes, Julia y Llamidiano Ok, hermano, muchas gracias a unos de nuestros hermanos comuneros residentes de allá de Lima También presentes acá en nuestra faena comunal También enviamos a todos nuestros jóvenes Acá a Fidel, Llober De arriba, pues, ¿no? Integrándonos a nuestra faena comunal Vamos a recorrer ahí Por cada uno de nuestros hermanos Todos nuestros hermanos presentes aquí en la faena Aquí tenemos a nuestro señor presidente de la comunidad Vamos a entrevistar Señor presidente, muy buenas tardes ¿Cómo está, estimado? Sí, explícanos su idea sobre nuestra faena Que estamos realizando acá en la granja Ahí que se evita, ¿no? El motivo En qué condiciones vamos a dejar Tal vez Sus palabras, señor presidente Dirigiendo tal vez a nuestra comunidad Mucho amor, señor periodista Por primera decirle, usted gaseosa Sí, es cierto, ¿no? Más bien, brídate un poquito de gaseosa Calma, tu cero, ¿no? Gracias más bien a la estonación de las personas Que siempre están colaborando con gaseosa Con po y con todo lo que es de la cocina Más bien, el día de hoy Hemos programado una faena Con todos nuestros hermanos comuneros y comuneras Y es así, ¿no? Que hemos programado la limpieza Y adecuado a este terreno Dejarle limpio Para que tenga ya un nuevo arrendatario Así que La finalidad es dejar limpio Para el posterior arrendatario Y tal vez un llamado a la unidad De todos nuestros hermanos comuneros Claro, es así, ¿no? Que es cierto, ¿no? Que nuestra comunidad siempre se ha caracterizado En apoyar y hacer ese tipo de trabajos Pero En algunos casos Siempre hay algunas Negligentes Pero Lo más importante es que trabajemos todos juntos Unidos Y eso es lo que está haciendo el día de hoy Y es muy hermoso, ¿no? Que todos trabajemos Claro, la integración de todos los hermanos comuneros Sí, este Cuéntanos, hacer faena ¿Es un deber o una obligación de cada comunero? Explícanos eso Y para que tal vez Nuestros hermanos residentes también tengan presente Mira, este Hacer trabajos comunales Es un común derecho, ¿no? Que tiene cada comunero Como una obligación Una obligación De cada comunero Claro ¿A partir de qué edad? A partir de los 18 años ya Automáticamente ya está obligado a hacer faena Claro Como hijo comunero de Chihuahua Claro ¿O qué ha sido las palabras del señor presidente de la comunidad? Tal vez para finalizar algunas palabras Dirigiendo tal vez A nuestros hermanos de Pasco, Lima Llamado a la unidad tal vez Claro, ¿no? Este Más bien también ellos que se Involucran a este tipo de trabajo Que estamos haciendo aquí Porque nosotros Porque nosotros Como bien sabemos Conformamos todos No tanto aquí Los comuneros de acá De Pueblo Matriz También tanto de Pasco Y de Lima Entonces Lo más importante Es que también Ellos tienen algunas ideas buenas Y ellos también deben Aportar Aportar A todos nosotros Y entonces así Yo sé que vamos a Marchar bien Nuestra población Nuestra comunidad ¿No? Sí También cuéntanos Creo que hoy día Tenemos la gran visita De una de las autoridades provinciales Creo Sí Hemos hecho La correa de invitación Mediante un oficio ¿No? Al señor alcalde De nuestra municipalidad provincial También otros señores candidatos ¿No? Ok Seguramente más tarde Sí Más tarde seguramente Ya Ok Muchas gracias señor presidente Bueno Vamos a seguir el recorrido Sí el gusto de conversar con Diego Ok Aquí tenemos la comisión La comisión Ahí vamos a recorrer También a presentes Madres y familias De nuestra comunidad Aquí a nuestro hermano comunero Epifanio Dioniso La limpieza de nuestra granja De la exhibita Señor Cristian Justo Buenas tardes Aquí tenemos a uno de nuestros comuneros Haciendo faena Cuéntanos hermano comunero ¿Qué opinión le mereces sobre esta faena de hoy día? Bien En esta parte Para hacerle mención En respecto del trabajo De ex granja de Ibita Especialmente Los trabajos Están haciendo base Incomunalmente Por la Organización De la comisión De De la granja Ibita Y por lo tanto Conseguimos esto En nuestras granjas Ibita Prácticamente ya Totalmente Deteriorado Abandonado Y está un poco monte Falta bastante la limpieza Totalmente Como la zona selva Estamos hoy día mismo Trabajando puro machete Con los comuneros Las comuneras también Y aparte de eso Queremos que Esta vez Los dirigentes Quienes están Llevando ese paso De trabajo Que lo Que lo continúa Y que se haga Un proceso de trabajo Bien hecho En nuestra granja Exibita Para que sea Más o menos Presentable A nuestra chaupimarca Y por lo tanto Yo como utilidad Política Teniendo el gobernador También Sugiero Que estas cosas Deben ser Bien Bien Estructurado Porque Las estructuras Están bien Deterioradas Por el abandono De nuestros Arrendatarios Especialmente Que yo lo digo Y nada más Para decirle yo Ok Ha sido las palabras De una asociada Teniente gobernador De nuestra comunidad Sanquizual De San Mar Bueno Todos nuestros Humanos comuneros Se encuentran En pleno trabajo Bueno La granja Está monte Vamos a seguir Entrevistando Tal vez A uno De las autoridades Por acá Aquí también Aquí también Nos encontramos Con nuestro Ex presidente Máximo Dionisio Alvarado Será Una pequeña Entrevista Aquí Nuestro hermano Comunero Edgar Domínguez Hermano Edgar Domínguez ¿Qué le parece Hoy día La feina De nuestra Comunera Hay Hay unión En nuestra Feina ¿Qué le parece Su opinión Tal vez Dirigiéndonos A nuestros Hermanos Comuneros Tanto De Lima Pasco A todos Sus palabras Hermanos Comuneros Muy bien Ante todo Primeramente Muy buenas tardes El señor Sandro Y para mí Esta feina Que está realizando Sinceramente Pues es un día Para Para todos Los pobladores De que Nuestra ex Evita Se encontró Abandonado Ciertamente Pues hemos tenido Una mala Persona Que fue Como arrendatario Pero esta oportunidad Yo quisiera Que no se equivoque La comisión Y las autoridades De dar en buenas manos Pues esta granja Sinceramente Está Bien Abandonado Y Todas nuestras Construcciones Sinceramente Pues falta de cuidados En cuenta Solamente Quiero decirte Yo creo La mayoría De nuestros comuneros Jóvenes Están participando De esta feina Yo creo Esto Tal vez Un llamado A la unidad De todos Nuestros hermanos Comuneros Porque sabemos Que siempre Hay personas Que no No se integran A la feina Comunal Sinceramente Yo estoy muy contento Por ver A nuestra nueva juventud Que están Asumiendo Esta feina Yo creo Es muy excelente Y muy importante Para esta feina Que se requiere Si Para finalizar Tal vez Algunos saludos Para nuestros hermanos Paisanos De Pasco Lima Huánuco Para que Este video Vamos a colgarlo En internet Dirigiendo Saludos a todos Ellos Claro Sinceramente Sinceramente Nuestros agradecimientos Saludos A todos Nuestros hermanos Residentes Quienes opinan Y quienes se preocupan A bien de nuestra comunidad Yo creo Nuestra granja Es un patrimonio Comunal Que todos Debemos sentirnos Como dueños Y debemos aportar En nuestras fuerzas Como también En cuanto A la mejora De esta granja Entonces yo creo Pues agradecer A todos nuestros hermanos Residentes De Pasco De Lima Quienes asumen A este trabajo De unión Ok Muchas gracias Ha sido las palabras De nuestro Uno de nuestros hermanos Comuneros Edgar Romínez Vamos a seguir Recorriendo La faena Aquí nos encontramos Aquí nos encontramos Con nuestro Hermano comunero Ex presidente De la comunidad Máximo Dionisio Alvarado Señor Máximo Dionisio Algunas palabras Sobre nuestra faena Hoy día Gracias En primera instancia Quisiera saludar A todos nuestros hermanos Quienes tal vez Nos van a estar viendo Y escuchando En esta faena Y a la vez Agradecerle Tu presencia Fueben Sandro Tal vez Por Querer sobresalir De este evento Que estemos Tal vez Trabajando Aquí en nuestra comunidad Bien Esta faena Como bien usted sabe Se ha creado Como comunero Y a todos Los hermanos Participar De los jóvenes Y esta faena Que convocada Por nuestro señor presidente Más su junta directiva Y por lo cual Pues estamos participando Masivamente Creo Tanto la juventud Y nuestros hermanos Como negros Para así Dejar limpio Como usted lo decía ¿De qué manera se encuentra? Claro Por lo cual Solamente quisiera Tal vez invocar A nuestros hermanos Quienes Nos van a estar viendo A través de esta afirmación En formado recién De la ciudad de Lima El Cerro de Pasco En que Nos unamos todos Y trabajemos Pues al bien de nuestra comunidad Para el desarrollo Para el desarrollo De nuestra comunidad Solamente aquí Sobresalir Porque tenemos Creo De muy cerca A nuestros hermanos De la comunidad de Iacán De Pauca Y otras comunidades Que están sobresaliendo mejor A través de nuestros hermanos Recientes Y esta vez Quiero pedir a nuestros hermanos Recientes Hay que unirlos Y trabajar al bien De nuestro pueblo Sin egoísmo Sin originación Ok Usted ha hecho un llamado A la unidad A la integración De todos nuestros hermanos Comunidades Tanto de Pasco Lima Y de aquí De Chavamarca ¿No? Sus palabras finales Tal vez algunos saludos Para nuestros hermanos Paísanos Que se encuentran En diferentes lugares Solamente quiero Agradecerte A usted Y a todos nuestros hermanos Paísanos Saludarlo Que pasen Feliz día En este día domingo Cada uno de ellos Feliz día Ok Así a las palabras De nuestro ex presidente De la comunidad Máximo Inicio Alvarado Vamos a seguir Recorrido Vamos a seguir avanzando Para Prestar a todos Nuestros hermanos Comunidades Que hoy día Se encuentran en la faena Todos nuestros hermanos Se encuentran Trabajando en la limpieza Vamos a seguir recorriendo Camino También Inducar que Nuestra granja Se encuentra En licitación ¿No? Al periodo Ya que el arrendatario Este 21 de julio Está haciendo la entrega La entrega De la granja Vamos Vamos a avanzar Vamos a avanzar el camino En el camino En el camino 50 Demasiado monte Tío Acá nos encontramos Con nuestro hermano Comunero Gelacio Garte Señor Gelacio ¿Qué le parece hoy día De nuestra faena? La faena está muy Monche La chacra Tal vez Trabajada toda Tal vez un llamado A todos nuestros hermanos Comuneros A la unidad De esta faena Todos ustedes unidos Tal vez algunos Tal vez algunos saludos Para nuestros hermanos paisanos Residentes tal vez Residentes que vengan A trabajar faena acá Claro A cumplir con su deber A cumplir con su deber Fácil es pedir terreno Deben venir acá A trabajar faena Como estamos sudando A aportar A la unión Vamos a seguir avanzando Disculpa Acá en la faena También acá nos encontramos Con nuestra autoridad Teniente alcalde De nuestra municipalidad San Cristóbal de Chamarca Señor Gregorio Dionisio Muy buenas tardes Muy buenas tardes Disculpa Estamos entrevistando Nuestra faena Comunal Sus palabras tal vez De hoy día De nuestra faena Tal vez un llamado A la unidad De todos nuestros hermanos Comuneros Señor Gregorio Muy bien Este Felicito más que nada A la población Quienes hayan participado En esta faena Ya que nuestra Granja Exibita Ya casi Lo hemos visto Por abandonado Pero en esta oportunidad Yo creo que Vamos a ver Nuevos postores Pero para eso Hay que tener Un poco limpio Nuestra Granja Cosa que así También exigimos Al nuevo postor Para que nos Condicione bien Nuestro Campo Exibita Para mí sinceramente Lo noto Totalmente abandonado Nuestro Nuestro patrimonio Y ojalá Pues en posterior Haga pues Buenos postores Se mejore Y tal vez Que aquí En la granja Haga producción Que haya fuentes De trabajo O beneficio Para la comunidad Sus palabras finales Tal vez Señor Teniente alcalde Unos saludos Tal vez Para los hermanos Comuneros Felicito A todos Nuestros paisanos Quienes están presentes Y ojalá Pues que llegue El señor Alcalde De la municipalidad Provincial De Anil Carrión De acuerdo De acuerdo A su compromiso Para que nos haga ver El nuevo expediente Que está Ejecutándose Para la Para el complejo Requeacional Que estamos solicitando El pueblo Allá Entonces ojalá Que se presente Y si no es así Ya estaremos buscando Nueva gestión A otras entidades Públicas Ok Ha sido las palabras De nuestra entidad Teniente alcalde De nuestra municipalidad De aquí De Chauquimarca Aquí nos encontraba Con los hermanos comuneros Urbano Rivas El señor alcalde No sé de dónde se encuentra El falso popular De la comunidad ¿No? No, nadie No, nadie No, no Se ha venido No sé por dónde se dio Bueno Creo que vamos a seguir avanzando Bueno También hacer un saludo cordial De aquí Del lugar de la faena De la granja Exhibita Saludar a todos Nuestros hermanos Paisanos Residentes De Huánuco Pasco Lima Un llamado A la unidad De la faena Ya que Nuestra granja Se ha encontrado Como acabamos de ver Monte Abandonado Y se encuentra En limpieza Bueno pues Con esto Nos despedimos Y un saludo a todos A cada uno de ellos